Es momento de comenzar nuestro camino de React Native. Ahora sí, creando nuestra primera aplicación que haga algo en particular. Vamos a abrir la terminal, ventana de comandos, PowerShell de Windows. Naveguemos a la carpeta de nuestro escritorio, donde está la parte de React Native y hay que crearse el nuevo proyecto. Antes de continuar y hacer la creación, esta es la última vez que yo les voy a enseñar esta documentación para la creación de un nuevo proyecto. Luego yo solamente lo voy a escribir. La documentación habla sobre CreateExpoApp y ustedes pueden usar MPX, Jan, PMP, Bond. Pueden usar que ustedes deseen. Al final del día es cuestión de preferencias. Bond me gusta mucho porque es bastante rápido, pero tengo mis sentimientos encontrados con Bond. Ustedes pueden usar el que mejor les plazca. Para esta aplicación lo voy a usar con MPX. Entonces pueden copiarse este comando, pero antes de que simplemente lo copien y peguen, que es mi caso. Voy a poner un espacio y ponerle el nombre counter menos app. Luego también vamos a configurar un template. Luego vamos a usar otros, como por ejemplo por defecto, que ya trae la configuración del router, pero todavía no sabemos ni cómo funciona el router y posiblemente anticipamos que es el router. Entonces ya veremos hacer las configuraciones primero y luego ya podemos usar gestores automatizados para la creación de los mismos. En este caso, el template que quiero que utilicemos es el Blank TypeScript. Pueden copiarse esto. Vamos a mandar menos menos template espacio Blank TypeScript. Presionen Enter. Dejen que esto empiece a copiar los archivos, a hacer las instalaciones de los modos de Node y cuando esto termine hay que abrir Visual Studio Code en ese proyecto. Ya les voy a explicar sobre la estructura de archivos y directorios que vienen en una aplicación de Expo por defecto, pero la verdad es que no hay mucho que hablar en esa área, pero aguantémonos un momento que esto termine. Antes de hacer la navegación, vamos a regresar a la carpeta de nuestros proyectos y voy a ponerle 03 Counter App. Ahora sí, puedo hacer un CD a 03 Counter App, Code. para abrirlo en Visual Studio Code y voy a maximizarlo de tal manera de que después yo voy a poder poner el simulador al lado. Si nos fijamos, hay muy poco contenido por acá. Archivos de configuración de TypeScript, nuestro package.json, que básicamente habla cómo son nuestras dependencias y la definición de mi aplicación de Node, el log.json, que básicamente dice cómo fueron construidas mis dependencias y además el archivo de Babel, que esto es en el caso para transpilar el código de TypeScript y JavaScript a lo que nosotros ocupamos, que en este caso es la forma como trabaja Babel. Babel es básicamente una forma de escribir código moderno y él se encarga de traducirlo. Luego tenemos nuestro app.tsx, que es nuestro primer componente, que ya lo estuvimos manoseando un poco en la sección de las instalaciones de nuestro ambiente de desarrollo. Luego tenemos el app.json, que esto es un archivo de configuración de la parte de Expo, que es sumamente poderoso y útil, que ya llegaremos a él en su momento. Pero si ustedes se fijan, aquí ya tenemos un ícono y tenemos un splash screen, que viene de .slash assets, .slash assets, icon y splash. Tenemos unos colores, tenemos soporte para iOS, soporte para Android, para la web y para la web tiene su Fab Icon y todo eso viene de acá. Ustedes lo pueden ver. Este es el ícono, este es el Fab Icon que se usaría en la web. Tenemos el ícono de la aplicación y el splash screen de la aplicación. Súper, súper útil, facilísimo. Ya viene todo creado para que ustedes puedan utilizarlo. Ya llegaremos a su momento en la parte de la publicación a la Play Store y a la Apple App Store y hay que hacer configuraciones por ahí. Luego tenemos nuestro git ignore, el cual son todos los archivos que yo no quiero que sean parte de mi repositorio a la hora de hacer commits y hacerles el push a algún sistema de control de versiones. Por ejemplo, los módulos de node no va ahí, la carpeta de distribución, todo lo que puede ser generado basado en algún tipo de procedimiento como la construcción o npm install, por ejemplo, para reconstruirlos. Todo lo que se puede generar mediante algún comando no va por ahí o bien ciertas llaves. Luego tenemos los módulos de node, que son todos los paquetes necesarios para correr la aplicación y generar el bóndulo final. Y la carpeta de assets, que esta es opcional ustedes, pues puede que la tengan en algún proyecto, puede que la tengan en otra ubicación, pero aquí se encuentran recursos estáticos, imágenes, después podemos colocar fuentes y demás. Y eso es toda la estructura de un proyecto de expo. Muy, muy, muy fácil. Ahora en la terminal hagamos un npm start o npm run start, como ustedes desean, y vamos a lanzar nuestros simuladores. Voy a tocar la A para lanzar el de Android y tan pronto sea ahora voy a lanzar el de iOS, porque me gusta tener ambos simuladores para que ustedes puedan estar observándolos en el caso de que necesitamos uno o el otro o hacer algún cambio. Vamos a lanzar el de iOS. Van a notar que aquí dice hola mundo, porque esto fue un cambio que yo hice en la definición de las mismas. Entonces esta no es el resultado final. Cuando esto termine, voy a tocar la tecla R y asegurarme de que ambas tengan el mismo contenido. Aquí ya dice que yo puedo empezar a modificar la aplicación y aquí debería decir exactamente eso mismo. Vamos a abrir nuestro app.tsx y simplemente escribamos hola mundo de nuevo, grabense los cambios y eso debería de verse reflejado en ambos dispositivos. Ven, fenomenal. Por ahora eso es todo lo que yo ocupo para comenzar la misma y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!